Esta noche no Espera el día Esta noche no Que me muera por ti Yo te quiero besar Te quiero sentir Que esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero sentir Que esta noche es mía No te vayas mi amor No te vayas querida No te vayas mi amor No te vayas querida Que detrás de tu amor Se va el corazón Y toda mi vida Que detrás de tu amor Se va el corazón Y toda mi vida No te vayas mi amor La noche está fría Si te vas con tu adiós Se va mi alegría Yo te quiero besar Te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero cuidar Que esta noche es mía No, no, no No te vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me dejes sufrir No, no, no No te vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me dejes sufrir No, 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 no Esta noche no No, no, no te vayas de mí Esta noche no Espera el día Esta noche no Que me muera por ti Yo te quiero besar Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero sentir Que esta noche es mía Y saludamos Y saludamos A las familias Suástegui Y familia Vázquez Allá en el Tamarindo ¡Anda! Música 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 Música